¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en Minecraft en la serie de mods y ya resolví el asunto este del inductor smelter, que si os acordáis pues no podíamos, no podíamos hacer esto, no podíamos hacer los lingotes de níquel, porque no sé por qué, pues no funcionaba. Y ya sé por qué, y es que este líquido de aquí que había aquí, no sé si os acordáis que para hacerlo, para los lingotes, si vamos a un lingote de estos, uy, si vamos a un lingote de estos, ¿dónde era? Aquí. Para hacerlos, ya veis que aquí nos pone este líquido que se llama Blazing Piroteum, ¿vale? Que yo pensaba que esto es lo que salía como residuo, o sea que al hacer esto te salían los tres lingotes y esto te quedaba como residuo. Entonces yo puse esto para sacarlo, para que no me quedase aquí, lo que sea, ¿no? Entonces iba mal encaminado puesto que esto de aquí no es residuo, sino que es lo que tenemos que meter nosotros para que esto funcione. Así que es líquido que tenemos que crear, tenemos que crear esa cosa rara, esa lava extraña, meterla aquí y enchufarla por aquí. Entonces vamos a hacer un sistema similar a todo esto, vamos a meter aquí las, las, las piedras esas, haremos una, un surtidor, o sea un, un, uy, esto no es, no, esto no es la roca que yo quería. Mira, ¿dónde estás? Aquí, esta. Vamos a hacer como esto, uno de estos trastos pequeñitos, tenemos que meter aquí y básicamente pues rellenar esto de, del líquido ese, lo que sea eso. No sé lo que es, con lo cual tenemos que buscar la receta, a ver cómo se hace y pues luego darle caña. Vamos a hacer una, una de esta, una palanca, lo dejaremos todo listo, ¿vale? Para que solo tengamos que montar, bueno, que poner el líquido y ya está. Y a ver cómo se, espérate, espérate, a ver cómo se hace el líquido, que ahora tenemos que hacer cuatro máquinas más, ya veréis, para, para poder hacer el, el líquido este y poder hacernos esto eficientemente, tío, que madre mía. Eh, que quería coger más, ah, sí, quería hacer esto, espérate. A ver, ¿dónde está la, el enchufe? Enchufe, tiene que estar con los, aquí está. También, eh, provee eso de, esto, de hacer una, una, un bioducto de estos, un fluiducto de estos más duro, para que resistiera las temperaturas, las historias de estas. No parece que sea necesario, al menos no de momento, así que no haremos nada, ya os lo digo. Vale, es muy fácil de hacer, vamos a meter, eh, esto, esto. Esto, esto, y cristal. Uno era de cristal, ¿cierto? Creo que sí. Creo que esto iba aquí, esto aquí, un par y un par. Uy, ahí. Muy bien, pues metemos esto aquí, y ahora tenemos esto ya listo, bueno, nos falta la, esta, la palanca. Lo tenemos listo ya, para, pues, meter el líquido si queremos. Entonces, ahora hay que hacer el líquido. El líquido este, no sé cómo se hace. Tenemos que mirarlo, vamos a dormir, de hecho, antes de que nos venga el zombie de turno a dispararnos, o lo que sea. Pues no sé cómo se hace, pero vamos a mirarlo rápidamente, y si podemos hacerlo lo haremos ya, y así, uy, disculpad. Y así lo, así lo tenemos. Y luego iremos a picar, vale, quiero usar las, el pico ese que nos hicimos, el martillo ese que nos hicimos, y no sé qué más nos hicimos. Quiero ver un poco cómo, cómo va el asunto. Es, es esto, ¿no? Es esto. Ah, vale, la piloteo un, la piloteo un dust esa. Hay que meterla en el magma crucible. Vale, pues podemos hacerlo, ¿no? 250, ¿cuánto se necesitaba para, para lo otro? Eh, el cachis en la mar. ¿Qué era? Nickel, no, este no es. Era el que había, y este, este es. 100, entonces por cada uno de esos te da 100 de estos, con lo cual tenemos que hacer dos, bueno, no sé cuándo, tengo bastante, ¿no? De níquel, tenemos que hacer bastante, vamos a llenar bastante un cubo al menos, o tenerlo, como el, creo que es bastante fácil de hacer la, la, el polvo ese, el polvo este. Tengo uno hecho, tenía uno hecho de antes, esto, es esto, ¿no? Esto entero, lo pones en el magma crucible, en efecto, es esto, perfecto. El magma crucible, en principio, era algo de aquí, ¿no? Esto es, vale, que ya tenemos esto listo, esto es lo que hicimos, o sea, lo que usamos para crear el acero. Aceite, ese aceite especial para hacer la goma, si lo acordáis. Entonces aquí metemos esto, y debería funcionar, ya, ya funciona. Eh, ¿cómo se hace? Espérate, que quiero hacer más. Vale, sí, es verdad, con el sulfuro, es verdad, es bastante fácil de hacer, en principio, bueno, puede que nos falten varitas, pero haremos unos pocos. Unas pocas. Eh, redstone y sulfuro. Hostia, pues sulfuro puede que nos falte, vemos poquito. Sulfuro se hacía, bueno, una manera de obtenerlo era usando carbón, metiéndolo ahí, en el, no sé cuál, en el pulverizador, creo que era. Sí, metiendo aquí, y ya tienes una posibilidad de que te, de que te diera sulfuro. Así que puede que probemos, para que nos dé sulfuro, por probar, por tener más, porque tenemos muy poquito. Y en todo caso, es posible que necesitemos más. He cogido siete, no quería coger siete, digo. Coge números pares, siempre pares. A ver, todo esto de polvo. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Nos va, oh, nos salen dos, vale, perfecto. Perfecto, tenemos doce ya, muy bien. Mira, aquí ya tenemos un poquillo, ¿veis? Ahí está. Entonces vamos a meter los doce, y a ver lo que hacemos. Eh, cada uno tiene doscientos cincuenta. O sea, tengo uno, y he puesto aquí doce más. Entonces esto va a ser, eh, bastante. Dos mil, vamos, quinientos. Tres mil doscientos cincuenta, ¿puede ser? Creo que sí. Tres mil doscientos cincuenta de líquido. Entonces, el líquido este. El líquido, ay, disculpa. El líquido este. Hemos dicho que se necesitaba cien para hacer uno de estos, ¿cierto? Cien, vale. Entonces tenemos para hacer bastantes. Concretamente, veintipico bloques. Y cuando tenemos dieciséis, pues nos va a sobrar, perfecto. Me vale. Si me sobra, me vale. Me vale. Lo que no sé es cómo quitar luego lo que me... Bueno, supongo que podemos hacer algún sistema, ¿no? Para quitar lo que me sobre. Por aquí puede que mete... Sí, voy a meter otra... Otra... Vamos a prepararlo mientras se hace. Meter otro tubo de estos. Es que esto lo he hecho un poco mal, ¿eh? Lo he hecho pequeño. Lo he hecho más... Más grande, no sé. Por aquí. Aquí podemos meter un tanque. A ver, disculpad. Eso, un tanque. Vamos a coger uno. ¿Tengo uno? Tengo uno. Con uno me basto. Y lo meteremos aquí. Y ahora habría que hacer aquí un puente... Bueno, no sé si se va a salir automáticamente. Esto habría que poner en modo... Este, en modo abierto. Que es así. No, así. Y en teoría debería de salir. Bueno, no, no. No tiene por qué salir, claro. No tiene por qué salir. Pero bueno, lo haremos salir. Lo haremos salir. Usaremos el mismo sistema de la palanca, supongo. Y ya está. Metemos aquí una, por ejemplo. Yo entiendo que funciona así, ¿eh? Coño, me cago en la hostia, tío. ¡Qué susto, tío! Me dan más sustos que otra cosa. No es que me hagan mucho daño, pero es que... ¿Ya ves tú? ¡Oh! Mira, me ha dado la Thompson. ¿Os acordáis que os comenté un día que un tío me dio una Thompson? Pues... Este es otro ejemplo de ello. También porque las armas no se gastan. O sea, tienen... Los usos que tienen es la munición que llevas. Así que nunca se gastan. Está bien, tío. Las que te dan los zombies siempre están llenas, tío. Puta madre. Palanca. Palanca, palanca. Uno de estos. A ver si funciona. A ver si... Habría que hacer otro... Otro trasto de esos. Uy, me falta uno de vidrio. Otro surtidor. Para que... Para que sepa la máquina. Que quiere... Que quiero que salga por ahí. Ahí está. Sí, ¿no? Lo hago bien. Creo que lo estoy diciendo bien, creo. Así. Y esto puede ir aquí, por ejemplo, ¿no? Teoría no influye a esto ni nada. Esto se activa y ya está. Vale. No, pero esto está mal puesto esto. Espérate. No sé cómo se quita. ¿Cómo se quita? Si rompo esto, se quita. Vale, sí. Se quita todo, ¿no? Ah, perfecto. Esto tiene que ir aquí. En este de aquí. Porque es este el que sale. Sale por aquí. No por aquí. Claro, aquí como siempre ponemos el de este. Sale al revés. Pero no, no. Hostia, no tengo energía, tío. Uf, y con uno de carbón. Vamos a meter un par más, eh. Pues mira que... Tiene tela. Mira que... Mira que pusimos como 20 y pico en el último vídeo. Un montón. Y ahora sí, joder. ¿Cómo gasta esto, tío? Gasta que flipas. Y todo está lleno. Todas las máquinas están llenas. Esto lo podemos quitar. Y meteremos ese que esté... Cuando esté lleno, metemos ese ahí. Lo activaremos para adentro. Y en principio ahora debería de funcionar esto. Into the principage. En principio, vamos. Y esto yo entiendo que lo estoy haciendo bien. No sé si me va a salir directamente todo aquí. Bueno, si me sale, al menos sabremos qué decir. No lo perderemos. Esta ahí habrá salido, pero ya está. Esto que dije... Esto dije que no tenía más para hacer más, ¿cierto? Creo que no me llegaba para más. Sería bien que aquí te pusieron también la cantidad que hay. Pero bueno, supongo que... No sé si una vez coges esto te lo indica. La verdad que no me he fijado. Vale, perfecto. Ahora que tenemos todo. Vamos a aplicar esto. Para el nene. Y lo meteremos aquí. ¡Uy! ¿What? ¡Hostia! ¿Acervo de esta también tiene mierdas? No jodas. No, no. No quiero... No quiero cuentos. Vale. Ahí está, ¿no? Está. ¿Veis? Ahora se entra todo un poco. Tenemos 1060. Que eran 100 por cada una. Así que decís... Mira, con esto nos basta, ¿no? En teoría. Mira, ¿veis? Ya como empieza a funcionar. Ya empieza a darle caña. Y sí, sí. Faltaba esto, tío. Que es poco intuitivo. Porque muchas máquinas tienen esto aquí. E indica que aquí... O sea, que indica que... Que esto es el líquido que necesitáis. Para hacer el... El experimento este. Pero en este caso, ¿no? En este caso es aquí el líquido que necesitáis. Así que un poco confuso, pero bueno. Bueno. Pues ya está. Mientras esto se va haciendo. Como en principio no debería perderse nada. Vamos a... Vamos a... A picar un poco. Y podríamos probar las armas estas. Las chulerías estas que me dice el último vídeo. El martillo este. Y la otra cosa. La otra cosa. La pala esta no es muy útil. Porque arena, pues tampoco es que haya un montón de... Aquí sí, ¿no? Para hacer estas cosas, pero... Jejeje. Pero no lo tenemos por necesidad. Así que esto lo dejamos. Pero martillo sí que puede ser importante. Así que le volvemos a picar un poco. Y... Iremos cogiendo cuatro cosillas que tengamos por ahí. Vale. ¿Qué os parece? Me parece un buen trato. Tengo ya esto. Esto lo dejamos. Porque tampoco... Vamos a usarlo. Esto va a traer un ratillo. Nos van a salir muchos, muchos bloques, tío. O sea, muchos bloques. Muchos lingotes. Y eso está muy bien. Mira, podemos probar aquí. Y hacer ahí una bajada a tope guapa. Madre mía, tío. Claro, pero el problema es que... Es de tres, pero... Esto habría que romperlo así también. Gua, chaval. Es que rompes todo tú. Madre mía. Madre bendita sea. Rompes también. Claro, los bloques estos no los rompes. Ah, qué hijos de puta. Deberías llevar la pala para esto. Pero tampoco pasa. Por tres o cuatro. Me gustaría hacer una bajada más o menos bien. Una buena bajada. No creo que sea posible, pero bueno. Evidentemente esto tampoco lo rompe. Solamente rompe lo que es innecesario, ¿no? O sea, la piedra y esas cosas. Piedra e historias. Hostia, pues puede hacerte todo muy bien, ¿eh? ¿Veis? Todo menos eso. Así sí da gusto, ¿veis? Picar un poco, claro que sí. Ya tengo la mina hecha. O sea, solo falta meterle aquí escaleras y ya está. Tope fácil. Mira que no sabía que lo tenía, ¿eh? Y es súper fácil de hacer. O sea, con hierro ya te bastas. Uy, esto podemos picarlo ahora. Recordémoslo. Importante. Dios santo. Qué gustazo. Oh, Dios. Todas esas horas picando con un solo pico. Bloques de uno por uno. O sea, está súper rápido, pero no sé si cada uso cuenta... O sea, cada nueve bloques cuentan como nueve usos. O si cada uso es cada toque. No sé si me explico. Cualquier cosa es viable. De todas formas se me va a romper en brevas. Así que es posible que cuente nueve. Que tiene sentido, pero bueno. Oh, lead. Pueblo de plomo. Y ya está. Súper rápido. Bueno, pues nada. Vamos a hacer otro. En brevas. En todo caso hemos ido muy bajo. Estamos a 33. Y antes estábamos en el 50, creo, por ahí. A ver. Lo mejor es esto, tío. Es súper de buen hacer. Es muy de buen hacer. Es de noche ya. Y aquí podemos hacernos la entrada más guapa también. Y ponernos escaleras. Y ya tenemos la baja de la mina, tío. Ya está. Súper fácil. Coño, el tío con las pistolas. Ya tenemos uno. Me dice también un par de librerías más, creo. O una. No sé. No sé cuántas vistes. Coño. Espérate. Wait a moment. Wait a moment. A ver, a tu casa ¡Hostia! No había visto este Vale, perfecto Eh, pues eso Y aquí tengo ya nivel, no sé, 20 o por ahí Creo que más, 24, 24, veis Entonces, bueno, esto es ir haciendo Una vez vayamos matando bichos Cada vez encontremos más O sea, encontraríamos más, no, cada vez tendremos más Más librerías Hasta tenerlas el máximo Y ya está Ya sabéis que si queréis anular una de las librerías Vamos a coger la pala, por si acaso Y vamos a hacer otro martillo, por cierto Que ya me iba sin hacerlo Si queréis usarla Ya en 5 Y 2 palos Y esto lo cogemos Y aquí se va Si queréis anular alguna librería Para que os dé un nivel más bajo Para que sea la razón que sea Podéis meterle una antorcha Yo creo que con una antorcha Se neutralizaba la librería, creo Entonces luego, pues no Te bajaba de nivel, ¿no? Como si esa librería no estuviese Y era bastante más interesante Para hacer cosillas estas de De levelear, de buscar El nivel exacto en el que sale Cierto incanterio, cosas así Esto está bien Está curioso ¿Sí o qué? Venga, va, para abajo Esto pica Sí, pica también el hierro Hostia Pues no es solo piedra normal También pica Otras Otros Ores Puta, esto no Esto no lo va a picar Esto vamos a coger Tampoco es muy necesario Recordad que tenemos un montón de esto Y que se encuentra en todos lados Está a patadas Así que Y es más bueno que el diamante Con lo cual Podéis entender que No vamos a entrar mucho en detalle Eh... Vale Ahí, la luz Ahí está Titanium Toma ya Tiene ganas de hacer esto, eh Un poco de Una bajada más o menos decente Para ir a buscar Minerales, tío Y con esto me ha ido del pedo Perfecto El titanium He mirado crafteos y tal Y por lo que he visto Solo se usa para O sea, se usa Para hacer varias cosas Pero en concreto Necesitáis el titanium Para... O sea, manipuláis Más bien el titanium De una manera concreta Y es haciendo una especie de Cámara de... Como de presión O no sé Una cosa Un poco extraña Que ya haremos posiblemente Bueno, depende Si tenemos que usarlo Lo haremos Si no tenemos que usarlo No lo haremos Pero supongo que sí Lo tenemos que usar Que es como una cámara Que se hace con ciertos bloques Juntas varios bloques Luego creo que No sé Le das clic derecho O algo así Y se transforma todo eso En un superblock gigante Y eso es lo que... ¿Esto puedo picarlo ya? No, esto todavía no puedo picarlo Enseguido con este Joder Sí que es caro, tío Bueno, vamos a quitarlo Da igual Tampoco vende aquí De dos bloques Por eso Y ahí En esa cámara De presión O sea lo que es Hay una probabilidad Depende del experimento Que hagas O si me explico Hay una probabilidad De que todo explote Así que Y que tengas que hacer otra Evidentemente Y no es caro O sea No es barato Es caro Así que puede ser Bastante gracioso Y puede que simplemente Lo hagamos por los lodes Por reír un poco Pero eso sí Si... Si explota, tío Con alguna cosa Joder, que asco Con esto Bueno, el titanium No explotaba Creo que tenías la posibilidad De que se perdiese Tu objeto El titanium En este caso, ¿no? Perdiese ese lore Pero de explotar No... O sea, hay como niveles Depende de lo que pongas Depende de la reacción Que hagas Es posible Pues que te dé Una reacción De explosión O que haya una posibilidad De que explote O que no la haya Cosas de estas Entonces, está bastante guay Está bastante guay Mira esto Para, para Toma ya Hostia Claro, tío Madre mía Con esto Uf Uf Con esto voy a conseguir Un montón de... De esto, tío De Flint ¿Cómo se llama en español, tío? Silex De Silex Ey, va Oh, no Agua Bueno No me había percatado Pero es verdad, tío Ahora nos meteremos En hacer... En meter ahí... Cogeremos toda la galería Que tengamos en casa La meteremos ahí toda junta Y la picaremos con la pala A reacción Y... Va a ser divertido de ver La verdad es que es súper rápido, tío Joder Y esto así Que necesitamos también, eh No tenemos mucho de... De Silex, tío Se nos está acabando Se nos está acabando ¿O no? Vale Un poco más de hierro La he cortado Porque pensaba ya... No sé cuánto rato estábamos Estábamos ya... Debemos llevar ya unos 10 minutos Tranquilamente Este vídeo puede que lo haga un poco más corto Porque tampoco No tengo mucho rato por grabar Tampoco quiero alargarme mucho Y ya de paso Estaremos aquí picando 4 cosillas Y ya está Y así probamos Hemos probado las palas Y esas cosas Y ya en el siguiente Bueno, en el siguiente puede que ya también Este más avanzado Y tenga más cosillas Puede que hagamos alguna otra arma No sé cuál es la que viene La siguiente Aunque de todas formas Me gustaría haber acabado de... De finalizar el tema De la... De la motosierra, tío Hacer la munición O sea, la munición La de esta La... Munición como tal no Pero es la... El... El fuel Para poder ahí Me darle gas Tengo ganas de probarla, tío La motosierra A lo Doom Vale, esto es... Esto creo que no he cogido Así que vamos a quitar ¿Dónde está? Esto es Madre mía Tú lo que habrá gustado Coger esto ¿Esto puede picar este? No, creo que tampoco Es que no, no sé No parece que se pueda Y a la vez parece que se puede Es un poco extraño Uy, también pica El este Claro, es como uno de hierro Esto Es como un pico de hierro Entonces todo lo que pica El pico de hierro Lo picará esto Supongo Redstone Podríamos coger también ¿Eh? Porque ahora le hemos vuelto Le hemos descubierto Más utilidades De todas formas Tenemos ya Madre mía, tío Es que, joder Tenemos ya bastante En casa de redstone Pero bueno Y estoy en el nivel 11 ya Hostia, no me he dado cuenta Perfecto Estamos en el nivel 11 Pues ya está Ahora es todo recto, eh Señores Joder Qué gustazo Mira esto Oh, Dios Ah, no, vale Pensaba que era otra cosa Bueno, también es bueno esto Los diamantes esos Pensaba que era La redstone esa especial Que tiene como líquido Y va a decir Vamos a dejarla Y la cogeremos Cuando tengamos ya Shield Touch Que nos irá mejor Para extraer los fluidos Esos Raros Ah, esto es hueso Y sulfuro Vale, esto me gusta Vale, sulfuro Esto no es del mismo mod Con lo cual ya veis Que el sulfuro Que nos da es pólvora Pero Limestone Fuera Y esto fuera también Pero es pólvora Y la pólvora también Se usa para bastantes cosas Así que vamos a cogerla toda Que nos lleva bastante bien Pensaba que esto era El níquel Níquel, tío Vale Uy, los diamantes Muy bien Y esto también lo cojo Que esto todavía No lo hemos usado Para nada tampoco Esto supongo que también Se usará en la cámara Esa que os comentaba De presión No de ser Todo lo que fuese Joder, no me gustan Nada de estos dos Hostia Agua aquí justo En serio Un poco de hierro Y un poco más Voy a cambiar de Vamos a coger otro martillo De estos Y cambiaremos de dirección Para hacer una cueva más Y vamos por aquí Por ejemplo En línea recta A ver qué Aquí es que Habiendo todo esto No me gusta Prefiero además Que sea todo recto Y vamos a hacer escaleras Y ponemos aquí escaleras Antes peor me gustaría Hacerlo de la pala Y con la gravilla Hacernos un montón De De Silex Vale Que cada vez necesitamos más Tío Y se me acaba Uy Y aquí es un poco Coñazo ahora Subir Tenemos que hacer escaleras Bien buenorras Y esto vamos a quitarlo también Que queda mal Hostia tío Hasta aquí me persiguen los zombies Soy famoso macho Parece un Un paparazzi O Bueno ellos parecen los paparazzi Yo soy el El famoso Uy no Que hostias pegas cabrón El tío Este que lleva Joder macho Mira esto La Thompson Esta es la La que hice No esta es la misma Que nos dio el esqueleto El esqueleto hoy Cierto Podemos tirarlo Bueno esto a ver Si nos gustase Podríamos usarlo para decorar Pero no estamos jugando a Minecraft Para eso Así que Va a ser que no Pero se podría Esto fuera Esto fuera Esto fuera Hay que hacer un camino recto Que esté recto Así Vale ¿Veis? Que bonito Esto con Poniendo escaleras Vas Tope rápido Subiendo y bajando Entonces Es la hostia Es la hostia Y ahora pondremos aquí Unas ricas antorchillas Oh que asco Los gusanos Tío No se porque me instalé El Mocreatus Macho Darle un poco de virilla Por estos Alrededores Vale Ya podemos ir a dormir Y mañana va a ser Un día siguiente Un día siguiente Que usas tío Tío Va a ser un nuevo día Ya me disparan tío Madre mía Ni dormir me dejan Déjenme Me he quitado La espada Me he quitado Sin querer Venga chicos Venid Es que lo sabía Estaba todo pensado Muy bien Venga Vamos Corazón Vamos a A quemar cosas Hostia Esto lo tenía aquí En serio Pues te pongo más Un poco de vidrio Esto por aquí Un poco de carbón Que aquí sí que ya Nos está empezando A faltar carbón En los En los de estos Es que mira esto tío Gastas todo aquí Joder Vamos a meter este aquí Por aquello de hacerlo justo Esto va por aquí Esto va por allá No esto no va aquí Esto va otro Este sí que va aquí Esto también Lo tengo aquí guardado El titanium también Que no sé dónde está Aquí Titanium para allá Todo lo que son piedras Aquí amontoadas Esto 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 también Esto Y bueno Y nos llevaremos El La gravilla La gravilla Está de más Perfecto La Thompson La Thompson tío Es que no sé Tengo un montón Tío Estas armas repetidas Vamos a quitarlas de aquí Que molestan Ocupan espacio Innecesario Y no me gusta Vamos a meterlas aquí Con el resto de cosas Están cargadas Las armas todas Siempre llevan Están Están de primeras cargadas Es bueno Eso Ahí aquí No tío Vale Vamos a meternos Con el tema Este Vamos a hacer primero Escalera Espérate De hecho creo que tengo Hechas ya Pero Yo que sé Voy a hacer más Tengo mucha piedra Y hay que usarla Hay que usarla Para algo Vale Esto lo dejamos No esto es Grandesita No es gravilla Es grandesita Tío Me han timado No tengo gravilla Ahora aquí Ahí está Erdico Stack Entonces Esto habría que hacerlo De tres en tres Ay Aquí no he cogido cosas Lo que me han soltado Mira Una Una de piel Mira que bien Entonces Esto habría que hacerlo De tres en tres Voy a estar más rato Poniendo Que quitando Ya Lo garantizo Luego subiré arriba Y pondré otra fila Para tener las tres Y así iré Super rápido A ver cuánto me saco Un stack Y 17 A ver cuántos Bueno Espérate Hay que poner Hay que poner Estos aquí Si lo dan bien Tío Tengo más No Andesita Andesita Hostia Aparece gravilla Toda andesita No No tengo más Tío Pues habría que romper Esta No rompo De debajo No Esto Diez Bueno Once Once Tampoco son tantos Pero bueno Vamos a probar otra vez Otra tirada Y ya lo dejamos Hacerlo De vez en cuando Esto está bien Porque así Al menos te vas Te vas cogiendo cosas ¿Sabes? Que luego no te das cuenta Tío Te quedas sin Y no puedes avanzar En algo que te gustaría hacer En ese momento Y a mí me da bastante raro Cuando pasa esto Así que prefiero Tenerlo todo Bastante O sea Tener bastante De todo Y luego ya Ya si eso Bueno Tampoco han salido tantos Ahora Siete más Bueno No está mal Por tener un poquillo No está mal Tenemos todavía un stack Y tenemos De estas Veintipico Muy bien Muy bien Esto aquí Vamos a hacer otro No Otro pico No que digo Otro martillo de esos Y vamos a hacer Las escaleras Vale Lo dejamos por aquí Que no hemos hecho mucho En este vídeo Más que nada Hacer un poco de preparativos Y coger minerales Bueno Preparativos sobre todo En la mina Me gustaba Yo tenía que hacer esto De una mina decente Y Tengo por aquí Que se estaba cocinando ¿Cierto? Esto Esto no Esto Vamos a coger palitos Y al menos Podemos ya Tener un lugar Esto es lo importante Un lugar Donde Donde ya puedas ir Más Con más Fluidez Para coger las cosas Los minerales Y tal Las historias Entonces Está bien A ver si podemos Prepararlo bien Va a ser de 3 Entonces metemos aquí 3 Oh dios Si que lo sabía Tampoco estamos tan arriba Sí Bastante 54 de nivel Si que estamos bastante arriba Que se baja rápido Con eso Con el martillo Como es tan espacioso Tío Pues Da gusto y ritín Uy Mira me he dado sin ya Y pues en la otra mina Eran de 2 Los escalones Y creo que me gasté Un stack y poco O sea En esta debería de ser Un poco más Pero tampoco mucho más Puede que un día También hagamos Una granja automática Para agilizar más El tema de la comida Aunque realmente no No tiene por qué Es decir Ya tengo comida Pero por gusto Puede que la hagamos Suele hacerla siempre Las granjas estas Automáticas O semiautomáticas De cultivos No sé por qué En muchas series Y en muchos Mapas míos Suele hacerlo siempre Es como una manera Fácil Y ingeniosa De hacerte Ahí casi estoy De hacerte comida Rápidamente Hostia No jodas Necesito más importante Tío Al final de la ruta Y no me he puesto Tenía más Creo un stack Mira un stack más Creo que llegó con esto Pero por si acaso Haremos unas pocas más Que nunca se sabe Con esto ya seguro Que llegó Oh Esto modesta Fuera Cuesta correr Cuando estás en medio De las escaleras O puede ser que no se pueda correr Cuando estás en las escaleras Es posible Ojo Yo lo comento Joder Ay Venga va a nivel 15 14 Ya estamos Ya estamos Oh dios Valió la pena Valió la pena Oh Nivel 11 Si señor Y ahora A gozarlo Oh 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 Vamos a cambiarnos esto Vamos a picar todo Vale Y luego nos entretenemos en Picar las sutilezas Del destino Oh si Oh si Pues que además pica todo también Oh 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 Bueno Un poco peligroso esto Tío las minas Nunca Nunca Tendré que las minas Sean algo Sea un juego de niños Es un lugar Difícil Y complejo Tío Y la valla Encima Ahí En serio No quiero huesos Pero bueno Pues habrá que rodear esto De algún modo A ver Espérate Aquí no hay Solo eran estos dos bloques Joder Que mala suerte No En fin La vida Coño Pues no No eran solo estos dos Mmm Me gusta un peo esto Vale Esto Todo esto Está Joder macho Tío No puedo ni acabar tranquilo Será posible Déjame hacer aquí Mis faenas A ver ¿Me he dejado algo? No Ni que sea Rompe esto Aquí tenemos Oro del bueno Tío Como pica Dios Todo mal que se gasta Súper rápido Pero bueno Aquí si le metes Durabilidad A uno de estos Uh Llega al borde Si le metes Mira, mira, mira Oh Ya salimos en un lugar De estos Ah y si haces shift Solo picas uno Hostia No lo sabía Me acabo de dar cuenta Ahora Vale Bonito lugar Uy Eso pensaba que era en diamantes Va Está bien Bonita ciudad Vamos a tapar Esto un momentín Cogeremos el tin Repasamos esto Y nos vamos para casa Va Que ya tengo suficiente Mira, estos simplemente son Tuneladoras en vivo Van tope bien Tío Para esto Estos trastos Martillo Lapada Habría que pensar Si hacer algún tipo De trasto de estos Pero mucho más Con muchos más usos Que seguro que hay un montón Hay todos los Las variantes de Con tin O con no sé qué Con diamante Debe ser más duro el diamante Supongo Que a ver Son cinco diamantes Tampoco es tanto Pero no sé tío Son diamantes Siempre piensas En otros usos ¿No? Pero esto sea un buen uso Realmente Y si le ponemos Durabilidad Que es posible Es posible que nos toque En algún encanterio Durabilidad O si no No sé En un libro O algo así Puesto que es algo Que salen muchos Creo que en todas Armas y herramientas Pueden tenerlo de Durabilidad Pues es bastante Posible que nos salga Y haremos del pico Pues Una bestia Una verdadera Taladora Que ya me Tenía ganas De algo así Un avance En las minerías Porque picar Tanto así Uno a uno Es un poco Puta mierda La verdad Vamos a gastar El martillo ese Y ya nos vamos Vale chicos Por aquí por ejemplo Esto Lo cogerlo también Que el carbón Tío Es diamante El carbón Mira más carbón Fantástico Me gustaría Encontrar más De la redstone Esa Especial Esa que tiene Es líquida Encontramos No sé dónde Sí bueno En la primera mina Que fuimos Ahí a tomar Por saco Encontramos Unas cuantas De esas Que no cogimos Si os acordáis Porque dije Vamos a guardarlo No sé qué Pero es que están Ahora súper lejos Tío A saber dónde Dónde para Tengo el punto Ahí marcado De la mina Pero sería buscar Ahí el lugar Exacto Y Da un poco De pereza La verdad Y como tenía Muchas cosas No lo cogí Porque pensé Que Como había mucha lava Pensé que me moría O algo Y al final Pues no No lo cogí Pero debería haberlo hecho La verdad Ahora estoy viendo Que es útil Bueno que Ya lo sabía Pero Las utilidades Que tiene Pues Aunque con redstone Ya te vale Realmente Con los bogues De redstone Te haces mucho más Producto Te gastas un montón De rato Y gasta mucha energía Yo supongo No debe ser muy rentable Pero bueno Al menos No tienes que No estás obligado Esto está bien De estos mods Que no estás nunca obligado A usar ciertos materiales Para hacer ciertas cosas Tienes como Un buen abanico De posibilidades De hacerte ciertos materiales Vamos a ver Hay algunos que no Que son Se hace así Punto Pero en otros En otros casos Pues sí que puedes hacerte O sea Puedes usar esto Para hacer Yo que sé El steel El acero O puedes usar El propio bloque O puedes usar El coño Lava tú O puedes usar El El lingote No sé si me explico Que hay opciones Hostia Estoy en el nivel 8 Ahora He bajado por aquí Normal Aquí había lava Pero eh Aquí hay lava Cuando hay esto aquí Significa que hay lava cerca A ver si encontramos Una salidilla O algo así Hostia Todo esto es lava También No juegas Ahora esto es por donde Hemos pasado antes Que había Claro la lava Estaba por encima Nuestra Entonces aquí Aquí es donde está La lava ¿Veis? Amigo Y esto es una Cuevecilla Coño Pues es donde Es donde antes Hemos salido Tío Seré estúpido Si está aquí Al lado mismo Y ahí Hostia Mira Que lugar más curioso De descubrir No sé qué Mira esto Está aquí mismo Vale Por ahí ya A ver si podemos Avanzar de algún modo Ahí está Cerramos por aquí Uy Que susto Tío Joder Puta lava Es que la rozas Ya te quemas Aquí Tercer grado ¿Sabes? Joder Que susto Ya estamos Nada más Algún diamante No Nada Ya estamos un poco Un poco arriba Así que Subiendo No creo que encontremos Más diamantes Es bastante raro Pero bueno Pues nada más Vamos para casa ya Tío Tengo bastante de todo Este oro Lo veía bastante raro Vámonos Vamos para casa Ya me pondré A ordenarlo todo A cocer lo que se tenga Que cocer Las típicas Faenas Rutinarias Uy Es que esto Esto hay que cogerlo El carbón Hoy en día El carbón Yo soy minero Hay que cogerlo Tío Mira un poco De radiación Ahí bien guapa Ahí está Oh sí Pues es posible Que con la máquina Esa que explota Que puede explotar Hacerte uranio Enriquecido O alguna mierda De esta Te salga Como bastante caro Y tengas que Arriesgarte A que explote Por ejemplo Es posible Ya lo veréis Si lo hacemos Ya lo veréis Como funciona Lo vi en un vídeo Tampoco lo dice Nada No sé Puede que sea distinto Hoy en día Con este modo Esta versión Pero no creo No creo Va tú Lo dejamos aquí Que si no Puede que sea Un poco aburrido Para vosotros También Voy a picar esto Voy a volver A coger Todo lo que pueda Y ir empezando A procesar Todo Vale Y a cocer Lo que se tenga que cocer A fundir Más bien dicho Y luego ya Al siguiente Pues ya tenemos Un poco listo Y empezar a hacer Bueno no sé Puede que en el siguiente Ya tenga más armas hechas También O alguna cosilla más Ya veremos Porque como Ya os digo Que juego Cuando no puedo grabar También juego Pues Pues eso Vale Venga va No me enrollo más Nada más Hasta aquí el vídeo Y nos vemos Vale Hasta la próxima